hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas hoy te traigo información suculenta y oficial de lo que va a venir en el próximo test server ¿será que van a venir los dos robots? ¿tú qué piensas? déjamelo en los comentarios antes que veas la información en mi comentario fijado voy a dejar el enlace a los ganadores, ojo, a los ganadores del último sorteo que se hizo 5 SCADI edición especial corrupt, algo así se llaman, vayan y chequeen a ver si han ganado, ojo, ¿qué va a venir? fíjense, el módulo nuevo, reparación amplificada hemos realizado algunas correcciones desde la semana pasada, ahora el módulo debería funcionar según lo previsto la semana pasada estaba buggeado, no le podías hacer mucho daño a alguien que estuviese usando este módulo a veces sí, a veces no, entonces estaba buggeado promete que este fin de semana va a estar ya funcionando, pero, ojo, les advierto puede ser que siga presentando algunas fallas y para eso es el test server ok, fíjate, este es el diseño, a mí me encanta, lástima que no tiene ningún tipo de animación ni en el juego tiene ninguna animación, me gustaría, pero dime tú qué ves allí yo veo como una bola de energía que alimenta a mi robot, sí, algo así yo veo y de verdad que me gustó, está bastante chido, por así decirlo sigamos con lo siguiente el nuevo drone también va a tener, digo yo que es como un mini bufeo déjame tu opinión, a ver si piensas lo mismo, sí en este test server, este drone va a tener un zócalo distinto, sí este zócalo va a ser de tipo F, allí dice le quitan un tipo A y le colocan un tipo F, sí menos efectos y va a tener un escudo, sí el tipo F te permite colocarle un escudo y en Liga Campeón la gente usa el escudo impenetrable así que bueno, esto lo vuelve competitivo me parece que es como un bufeo porque sin ese escudo no iba a ser tan competitivo en Ligas Altas ¿qué hace este drone? te recuerdo, te protege contra los efectos negativos de congelación y explosión así que bueno vamos a ver qué sucede con las SCAD y con la GEL con todo eso cuando salga al servidor en Liga Campeón que es donde hay siempre más impacto en la meta, sí esperemos que se vuelva bueno yo quisiera tener uno, por qué no ojalá que nos lo regalen vamos a ver qué sucede, sí ok, el sistema de apuntado están trabajando fuertemente para solucionar ¿cuál es el problema gente? que se coloca un Fafnir encima tuyo y tú no puedes apuntar y el titán Muromets vuela y alguien se coloca debajo y tú no le puedes apuntar y disparar porque está debajo eso lo están tratando de solucionar vamos a ver qué sucede de todas formas te invito a que pruebes en el test server esto esto sí es importante probarlo para ver si hay algún tipo de mejora sí, allí está la explicación sigamos con esta parte esta parte es medio controversial tengo una opinión y quiero que tú me des la tuya ojo se va a venir el nuevo sistema de niveles de Liga donde cada ítem va a estar identificado con un color ¿cómo va a funcionar pincelada? súper sencillo vamos a tener el mismo sistema de color que tienen los microchips y los pilotos y las habilidades de los pilotos bueno digamos que ¿en qué beneficia eso? bueno un jugador novato va a poder saber o tener como guía cuáles son los robots que mejor funcionan en ligas altas pero ya estaba viendo esta imagen y esta imagen colocan a Hellburner de color lila que sería T3 y al Bulgazari en T4 y no sé si en verdad el Bulgazari sea bueno en ligas altas pienso eso yo lo otro que pienso son los costos para subir de nivel deberían de ser mucho mucho más económicos no un millón ni dos millones sino muchísimo más económicos porque bueno si yo quiero subir un robot T1 porque me gusta y lo quiero maxear debería ser mucho más barato en plata ¿sí? y ojo otra cosa los tiempos para subir ¿sí? el tiempo yo sé que podemos ver publicidad etcétera súper bien pero no todo el mundo lo puede hacer ¿sí? está la plataforma de PC que no puede y me gustaría que bueno fuesen entonces mucho más fácil o mucho más rápido esos tiempos de mejora déjame tu opinión si yo tengo algo de lógica o no ok sigamos con el robot que viene en este test server lamentándolo mucho no van a estar los dos va a venir uno nos vamos a enfocar en ese y más adelante se une su hermano este robot promete ser bastante bastante letal tengo la imagen exclusiva de la nueva actualización si la imagen está como el mini póster donde aparecen los robots ya las vamos a ver pero fíjate tenemos al harpy ya sabemos cómo funciona allí lo marqué de un color para que puedas leer tú más fácil pero lo que quiero dejarte claro es que no va a volar como el Fafnir que vuela por todos lados infinitamente va es a flotar si va a flotar activa la habilidad coloca un traslocador luego se eleva y va a comenzar a tener un escudo reflector y lanzar unos misiles causando un daño de zona sin daño de zona donde los enemigos van a ser quemados incinerados bueno van a sufrir daños allí esta es la imagen oficial ya del test server bastante bastante llamativo los colores ahora como va a ser fíjate por aquí tengo remarcado en azul vuela en el aire y flota no va a ser un Fafnir gracias a Dios pero se va a poder teletransportar y hay que tener mucho cuidado cuando esté en el suelo porque es cuando es demasiado débil si este es el diseño me gusta déjame tu opinión ahora si voy a pasar a la imagen exclusiva de el si fíjense de ellos de él y del hermano vamos a analizar que hay acá gente fíjense este que va a venir que se llama Harpy el de color el que está flotando si va a tener dos medianas y una pesada va a ser un daño muy similar a lo que es un Fafnir pero fíjate fíjate esta zona fíjate esta zona donde está todo el mundo calcinado destruido esto se me parece como un Arthur esto se me parece como un Arthur cenizas de un Arthur aquí explotados en pedazos si o no y va a lanzar esos misiles que van a causar ese daño de zona si de área y aquí está el hermano gente aquí está el hermano vamos a a verlo acá a ver aquí está el hermano gente fíjate que el hermano a mí se me parece que tiene veo yo no sé también tiene dos medianas y una pesada o dos livianas no sé no estoy seguro pero me parece que serían dos medianas y una pesada también porque si son gemelos por lógica debería tener eso bueno gente déjame tu opinión qué piensas de estos nuevos robots a mí me gustan bastante me gustan bastante un diseño llamativo pero no tengo ni la más mínima idea si todas estas habilidades me van a dar más lag ahorita me teletransporto con el revenant y a veces me teletransporto a otra dimensión del juego donde nadie se mueve y estoy yo caminando como si fuese un fantasma aquí bueno de verdad que este este diseño me gustó este arte conceptual de estos robots nuevos lastimosamente el otro robot no está volando pero supuestamente también va a volar así que no sabemos cuál es cuál es su habilidad en sí qué va a ser hay que tener cuidado porque prometen los dos ser muy buenos gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye y Gracias por ver el video.